Just what the doctor ordered, another vault. What a gas! The powerhouses are opening vault 3 with brute force. There are more, there are more. One is dead. There were another one. What happened? I fell, I fell. I fell, I fell, I fell. I fell, I fell, I don't know. One is going, Juanca. I'm going to stop you, man. I got it, I got it. I fell, I fell, I fell. I fell, I fell, I fell. No, I fell. What? They killed? That guy died. What's up? I killed one. Help, help, help! I fell, I fell, I fell. I killed another one. Help me. I died, man. I fell. I fell. I fell, chain of fact. I fell. I went to the stoppie. I fell to that power. Voy a plantar cabrón El 17 respawneo, trate de vivir 13, 12, 10 Trate de vivir hermano 8, 7, 5, 3, 2, 1 Ya bueno, respawne ¿Dónde es la hueá? ¿Está ahí arriba mío? Voy, voy, llegando Muerto, muerto, muerto ¡Otro más, otro más arriba! ¡Cuidado! ¡A hueá me mataron! ¡Tito, caísimo! ¡Aguanto, Tito! ¡Fue a la vida, cuidado! Sí, se tiraron ¡Puesen la hueá, cabrón! Esa mierda roja de ahí Dispárenle para que salgan las mierda ¿Tito, disparale esa hueá? ¡Frag out! ¡Drop de mines! ¡No, me caí! ¡Muerto uno! ¡Oh, puta! ¡Frag out! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, te pegué! ¡No, te pegué! ¡No, te pegué! La está sacando Maté dos, maté dos, maté dos Caramba